dímelo in caprín con tu frase no sé por qué no me gustan una vez me perdí a mí mismo por intentar complacer a todos hoy los voy perdiendo a todos por complacer a mí mismo dímelo a Ailton toca pelota tremendo el vacaciones me he pegado hace radio por su gente gracias de corazón me gusta tu pelada hoy tenemos a la gente del sur profundo va a estar guapo no lo sé pero se nota que el acento que es del sur profundo muy profundo viva Miguel Caviar Miguel Caviar dando un poco de alegría aquí a ese radio show y de paso me siento muy gratificado gratificado por haberme invitado hoy a tu programa se me salen las lágrimas solo allá los compañeros del artista ¿cómo están? ¿cómo están por allá? ¿todo bien? bienvenido señores hay un micrófono 300 mil dólares costó ese micrófono 120 mil euros por ese micrófono ¿qué se dicen ustedes? ¿cómo están? perfecto aquí disfrutando de Barcelona disfrutando de Barcelona ¿no? ahí ahí ¿todo bien por allá atrás? sí todo bien ¿cómo trata Barcelona? ¿bien? sí de loco ok muy buena noche mi gente ¿cómo están? empieza Hace Radio 8 mi gente hoy tenemos las personas tiene que especificar porque a mi producción no me puse de donde tú viniste que siempre tengo yo que te investigar la producción te ha sido una vez un trabajo fatal y así se queja despedido despedido eh producción de seguridad eh ¿de dónde que son ustedes? somos de un pueblo de Sevilla de Lebrija que es el último pueblo de Sevilla una vez que tú pasas Lebrija eh Cádiz está en la provincia de Cádiz vale vale vamos a darle un fuerte aplauso a Busto que vino desde Sevilla vamos a dar señores muchísimas gracias del sur del sur profundo ¿no? del sur profundo o sea de allá ¿no? del pueblo de más allá claro y lo que me encanta cuando vienen así de Dejo yo veo el empeño que ustedes ponen eh con esa hambre que ustedes vienen aquí a hacer radio esa esa gana de tirar para adelante y la verdad que mi respeto da gente que viene desde Dejo hacia hacia este programa que eso significa que es importante claro y la verdad darle también visibilidad a la música de Andalucía que cuesta mucho sacarla de allí porque por ejemplo en Lebrija la S la C la Z todas las letras son iguales para nosotros son iguales todas las letras ¿está bien representado tu pueblo contigo? ¿o con ustedes? porque son un equipo de trabajo súper bien representado ¿sí? háblame de esa representación ¿cómo está tu proyecto? eh mi proyecto pues llevamos un año y pico sacando música de Andalucía yo desde 13 14 años siempre me interesaba el mundo de las batallas de Gallo veía muchas batallas el Quinto Escalón seguía mucho la Red Bull todo el rollo ese y hasta que empecé a componer empezaba yo a rimar con mis colegas en los parques y salían algunas rimas guapas y me decía la gente y yo tú vales para esto tú vales para esto tú vales para esto y no di el paso hasta que un colega mío que en paz descanse falleció hace como un año y le hice una canción a él se la dediqué y fue lo que me hizo ya salir y seguir sacando música o sea ¿se muere un colega tuyo? tú le dedicas una canción y eso te da a ti la seguidilla o la motivación para seguir en la música claro me dio la motivación también porque al final tú te das cuenta con eso que estamos aquí de paz que si no haces lo que de verdad tú quieres al final mañana mismo no puedes estar aquí y te has quedado con las ganas de hacer lo que de verdad tú quieres en tu vida hay que lanzarse hay que lanzarse ¿cómo tú vienes con tus compañeros que vienen todos desde allí acompañándote a ti? acompañándome ¿tu segunda voz? mi segunda voz ¿el productor? son dos productores que Frank Parra y Manu Moreno y Rafael Caro que siempre está ahí para lo que sea siempre está ahí para lo que sea para venir conmigo a una entrevista y tenemos que ir yo que sé a pescar ¿y qué fue que dijo que por ahí no se quieren apoyar entre ellos? que por el sur no se quieren apoyar en el sur no se quieren apoyar ¿o es que yo estoy confundido? porque a este muchachos están brindando un apoyo increíble y está bien el sistema de dos productores siempre se enferma uno no, pero normalmente cuando dicen que no se quieren apoyar es porque entre artistas no se apoyan no quiere decir que no les apoyen en su equipo de trabajo en el mismo círculo exacto o sea, ¿hay apoyo entonces? antes costaba más antes era como que había mucho ego ¿sabes? la gente como que yo lo hago mejor que tú, ¿sabes? y además en el mundo de RAD siempre había el ego ese de que tú con el que grabes y con el que lo haces tú mejor ¿sabes? con el que des el show lo haces tú mejor siempre ha pasado eso pero cada vez se está soltando más la gente y la verdad que hay bastante apoyo o sea, que está creciendo está creciendo mucho sobre todo en Málaga en Málaga hay mucho Busto en estos casi dos años que estás en la música ¿tú en qué te has visto que has mejorado? ¿qué te has pulido? ¿en qué aspectos? yo creo que tanto en producción de musical porque ellos son los que entienden al final de todo lo que es meter sonido y todo el rollo pero uno también que se tiene que adaptar a los tiempos y lleva escuchando música desde mucho tiempo al final lo que mejora es la versatilidad de no solo hacer rap las letras las encajan mucho mejor la soltura porque me acuerdo yo de mis primeros bolos que yo daba y estaba quieto ¿sabes? en el escenario y solo miraba para adelante o miraba al suelo no me movía apenas y nada y al final te da mucha versatilidad mucho juego cada vez que tú vas contra más vayas practicando y ahí no te dan la oportunidad de hacer lo que hiciste aquí ahí te mandan al campo de batalla eso seguro así que hay que pudirse lo más que se pueda alquilar a la sala de ensayo y todo eso trabajar este año por ejemplo hemos hecho un pequeño estudio y nosotros también nos ha costado un dinerito curioso pero al final todo lo que se ha mejorado en la música vamos para adelante eso me ha dado como una inversión Busto como un artista emergente ¿qué es lo más duro que te ha tocado? ¿lo más duro en qué sentido? ¿en la carrera musical por ejemplo? ¿lo que has pasado? ¿una situación o algo? sacrificios por ejemplo cuando vas cuando tú eres emergente no tienes tanta repercusión y vas a lo mejor a dar un bolo y viene la gente porque va a dar un bolo el Busto que no sé qué es nuevo vamos a escucharlo pero al final están de brazos cruzados y no te sientes tú bastante incómodo dando el bolo no te puedes expresar bien y también a lo mejor al principio cuando alguien hace algo nuevo o la gente como que lo apoya mucho más ¿sabes? y hostia está sacando música no sé qué no sé cuánto pero cuando pasan dos o tres tres o cuatro temas como que ya la gente se calma un poco y ve tú y dices ¿qué estoy haciendo mal? ¿sabes? que no estoy llegando a repercusión es un comportamiento normal no lo tome que tú estás decayendo toma lo que es un comportamiento normal entre los seres humanos tú sacas un tema es una novedad es una novedad incluso se ríen de ti pero cuando tú vas empezando a hacer las cosas serias las cosas cambian la visión cambia ya no te quieren apoyar porque ya ven un peligro de superación digo peligro porque las personas envidiosas son así ¿sabes? y si yo no lo puedo hacer pues tú tampoco entonces ahí es donde pasan las envidias ya no te apoyo antes te compartía pero era porque yo entendía que tú no ibas a pasar de ahí claro que tú ibas a hacer dos canciones dos canciones te ibas a cansar pero entonces cuando empieza la cosa pones en serio entonces ahí es cuando se demuestra quiénes son los que apoyan esto tomado como algo es así lleva toda la razón es así y una cosa respecto a a lo que estamos hablando de que también hay gente que en los comentarios te critica y te dice y dice por dentro Eva así mismo yo es que eso lo podría hacer pero no están no están así pero no están como tú ahí matándose y es importante que tengas esa constancia para seguir por ejemplo en mi caso no he tenido todavía muchos comentarios malos sobre todo ha sido que he escuchado por fuera hombre tampoco tengo un reconocimiento de loco pero que no no me hayan solido comentar cosas malas en los vídeos y nada al revés pero la cosa negativa tanto negativa como positiva te salen a la escala que tú estés claro si ahora de 10 personas te critican dos bueno esa escala en donde tú estás claro de mil me van a criticar 40 50 es más o menos que por ahí van los tiros y no esperes que nadie que todo el mundo sea que te tire flores tú puedes ser el mejor y vas a encontrar gente que te van a tirar mierda no al final lo que yo digo siempre cuando porque Isaac Romero el delantero de Sevilla es de allí de nuestro pueblo por ejemplo y al principio todo el mundo lo apoya todo el mundo del Isaac salió para Sevilla no sé qué no sé cuánto pero al final va pasando el tiempo y vas tú escuchando cosas como que ya estás como vacilando pero al final sigue siendo la misma persona un chaval súper llano que es súper bueno tú sabías que las personas te critican por tú mostrar la opulencia tus logros tus logros pero si tú muestras tu día a día que te estás tragando un cabrio con tu introformador o sea te estás llevando ¿cómo se dice aquí? que está mal pasando que está mal pasando que está jodido también te critican y te crucifican te dicen que tú estás exponiendo tus mierdas tus miserias y toda esa cosa pero también si tú pasas de la mierda a la opulencia también te lo critican nunca serán contentos a la gente tú no sabes cómo tenerla entonces para eso tú lo que tienes que hacer es ir a tu boda yo voy a mi boda ¿sabes por qué yo no publico en mi vida? porque nunca me ha gustado pero si yo pudiera mis yates que no tengo mis coches que no publicara pero como no tengo mira ¿qué te voy a decir? no, era él dale gracias ¿por qué Busto? ¿y qué tú persigues en la música? ¿lo de todo? ¿fama? ¿expresar un sentimiento? ¿o qué? Busto es porque es mi apellido me llamo Alejandro Busto Romero y al final desde chico yo jugaba practicaba fútbol siempre muchos años me he pegado jugando al fútbol y uno de los entrenadores serían Benjamines por ahí empezó Busto 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 y se me quedó Busto y al final todo el mundo me conoce por Busto y lo siento también como que no es la misma persona Busto que Alejandro porque Alejandro al final me llama a mi familia y hay gente demasiado cercana y Busto es lo que soy para la gente al final no es lo mismo jugaste el fútbol ¿dónde te fue mejor? ¿la música o en el fútbol? ya se ve ¿no? ya se ve si está aquí no 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 espérame hombre estaría en un campo de fútbol ahora mismo nadie sabe pero es que él mencionó que la música lo tomó a raíz de un caso sí, sí pero siempre se percibe se persigue algo expresar un sentimiento yo estoy aquí o denunciar algo mediante la letra por ejemplo el fútbol se me daba bien también se me daba muy bien y lo que pasa que tuve una lección me partí el FEMU y desplazamiento de rótula me tuvieron que operar estuve un año parado ya después de ahí empecé a fumar y ya 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 se acabó todo ya se acabó todo y por ejemplo lo que yo percibo con la música de verdad que yo nunca he hecho ningún tema como para pegarme como que la gente siempre está escribiendo buscando pegarse buscando como ganar un montón de dinero pues yo lo que busco es expresarme intentar ayudar a las personas con que yo siempre lo digo y además el disco que saldrá este año lo acabo diciendo con que a una sola persona le ayude con mi música con ese disco estoy conforme me da igual vale pero yo espero entonces que tú cuando estés en la cima y estés ganando dinero todo ese dinero lo dones porque porque si solo es ayudar a las personas puedes ayudar a las personas claro no a lo mejor todo mi dinero porque tengo que vivir y al final al final voy a vivir de la música vale pero te pones 1500 euros de la música los milky los milky 1500 euros pero donde hay que hacer la cola pero tú no estás entendiendo algo por ejemplo yo trabajaba en un bar que yo ponía la gente donaba yo siempre he sido un poquito rebocado así y yo puse una hucha y le puse donación de propina para los niños pobres y abajo puse en pequeñito del camarero pero ¿qué pasa? el camarero ¿quién era el camarero? yo era el camarero entonces aquí tú eres una persona también claro tú te tienes que donar entonces tú te haces que te autodonas ¿no? hay que ayudar a la persona claro mira por ejemplo a ti hay que ayudarte claro respondiendo respondiendo a tu pregunta yo si si me dieras 1500 euros por vivir de la música y con esos 1500 euros me trasme me trasme de lujo porque al final si cualquiera no pero por el ejemplo que le has puesto por ejemplo si yo estoy haciendo música porque me gusta hacerla y si me puedo dedicar a vivir de la música ¿sabes? pero que no lo hago por tener millones ni por tener porque al final vengo de donde vengo ¿sabes? y mi madre es acá para adelante usted escúchame no no vaya por ahí te voy a dar un consejo mira no 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 pero que no voy por ahí en plan diciéndolo como de eso ¿sabes? no pero tiene que interiorizarlo si tú no interiorizas siempre te va a quedar como a media te puede o sea te te dan un consejo yo quiero hacer multimillonario quiero ser yo me da igual multimillonario que se me note quiero ser multimillonario y me quiero comprar multimillonario y me quiero comprar cuatro yates piensa tú que si yo fracaso y me quedo a la mitad ¿qué quedo? rico millonario con dos yates me quedo a la mitad si fracaso y no quedo ni siquiera en la mitad ¿cómo quedo? millonario rico con un yate con un yate entonces tú tienes que ir si tú tienes la música tú a por toda por si te quedas la mitad muñeco esto es una lotería ¿sabes? claro claro yo a por toda voy y voy a llegar al límite que pueda llegar y al máximo que eso también repercute en que si llega al límite vas a ganar muchísimo más dinero pero si no llega y te queda la mitad ahí está está clarísimo es importante esa mitad yo tengo una pregunta con respecto al rap yo sé que tú eres rapero y eres durísimo ¿por qué por ejemplo un rapero como Cancerbero se pone número uno sobre el resto de raperos que llevan desde el principio en el rap? ¿y ahora mismo dice? sí en principio en las listas es el número uno por lo que dice por lo que expresa ese hombre es que yo por ejemplo cuando escucho las letras de Cancerbero que son súper antiguas él dice cosas que están pasando ahora mismo o sea yo creo que él iba súper adelantado en los tiempos que él estaba él iba súper adelantado a todo el mundo y yo sigo escuchando sus letras mi lista de reproducción que es actual ahora mismo que yo escucho sigue saliendo Cancerbero y tengo un montón de temas Cancerbero y yo creo que es por eso es la versatilidad que tiene la voz que también es muy peculiar porque hay muchísimas voces parecidas pero tú escuchas la voz de Cancerbero y sabes que es Cancerbero por ejemplo lo sabes de sobra y ya es lo que te digo las protestas que tiene también por ejemplo ahora con el tema de Venezuela y todo el rollo es que tú escuchas sus letras y es justo lo que está pasando y es una locura para mí Cancerbero es una locura Busto tú que tienes dos productores el estudio tu segunda voz ¿nunca os ha pasado que estáis produciendo un tema y tú tienes una opinión o quieres hacerlo de una manera pero el productor te dice yo creo que es mejor de hacerlo de la otra y el otro te dice pero por aquí ¿te ha pasado alguna vez? y si puedes comentar cómo habéis encontrado una solución para los otros artistas que pueden tener este problema que sepan arreglarlo en el futuro ha pasado ha pasado por ejemplo a mí no me gusta por ejemplo meterme tantos efectos en la voz y todo el rollo ese ¿sabes? y por ejemplo el tema de primeras veces que es uno de los que voy a presentar aquí hoy el segundo estribillo como que los queríamos hacer diferentes ¿sabes? y yo los quería en tonos diferentes pero pero con mi voz y el Manu me dijo por ejemplo vamos a meterle este efecto Guillo que lo va a hacer diferente al final va a sonar de otra forma y todo el rollo y va a sonar más guapo y yo le dije y no me convencía porque es que no me gusta meterme efecto en la voz pero al final llega a la conclusión y lo escucha lo escucha lo escucha hasta que te entras por el oído y que hay los dos de acuerdo al final es verdad que se pueden dividir las opiniones pero siempre el oído es el que te va a decir esta es la que vale ¿quiere que le dé un truco a los productores? dárselo dárselo siempre viene bien le voy a dar un truco gratis a los productores de cómo deben producir las voces de los artistas si quieren dar algo natural adivina cuál es ese truco no meter a todo tú tú lo acabas de decir no metes tantos efectos claro ¿por qué? porque yo siento que los productores le meten tantos efectos porque todos hacen lo mismo que crean una voz parecida claro no o sea yo te escucho a ti o lo escucho a él con el mismo efecto un mismo matiz exacto y no diferencio las dos voces ah vale 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 tú sabes cómo quieren cómo consiguen en cada voz en cada artista una voz diferente dejándola tal cual claro un poquito de River Didé compresión un poquito y ya está y ese tono que tú tienes ese timbre ya es diferente al suyo claro es que al final lo que hemos estado hablando ¿por qué reconocen a Cancerbero? porque es que la voz tú la escuchas y es de él si tú le metes un efecto a Cancerbero y después le metes el mismo efecto a otro pues al final se van a aparecer los tonos de los temas yo me he encontrado aquí muchos artistas que vienen aquí y esto no lo digo a modo de crítica yo digo a modo para que se entienda lo que quiero decir que cuando yo lo he escuchado en el MP3 en el Spotty y vienen aquí su voz no tiene nada que ver con lo que traen lo escucho muy diferente en el Spotty y cuando vienen aquí es otra persona entonces si a mí no me gusta eso allá afuera hay un montón de gente que no le gusta eso que le gustaría escuchar al artista más real entonces yo entiendo que da moda y esto está movida yo entiendo que es un negocio en directo pero si quiere dar algo diferente el productor se va a diferenciar con dar algo natural un productor dice mira no voy a meter efecto ni autotune a mis artistas voy a dar producir tal cual con presión rebel y ya está claro y al final tu bola que te va a caracterizar también y se van a llevar ustedes se van a llevar mucha notoriedad y el objetivo no es el dinero si da dinero hombre si da dinero pues vámonos sí pero ¿sabes qué pasa? el mercado está sobresaturado del mismo color de voz sí yo entiendo lo que tú dices pero si te resulta se han sentado un montón de gente ahí que no necesitan autotune y lo usan simplemente por estar a la moda de la industria y luego se dan cuenta porque nunca cantaron nunca se atrevieron a no usar el autotune y luego se dan cuenta que tienen un bozarrón joder ni yo sabía que yo cantaba así es que lo que pasa hoy en día es que hay cuánta gente puede ver haciendo música y cada vez más y cada vez más y las redes sociales pues lo están moviendo todo eso está explotado de artistas tú te metes en donde sea en TikTok en todos lados y artistas nuevos pero el artista muchas veces no se da cuenta de que está siendo uno más del montón claro ahí está hablando de uno más del montón ¿qué tú haces para diferenciarte del montón? pues yo por ejemplo lo que más me gusta es practicar rap componer rap y rapear sobre instrumentales lo que sea pero todo el mundo hace eso ¿qué haces tú de diferente? ahí es a lo que voy por ejemplo a mí me gusta hacer versátil me meto en ritmos nuevos por ejemplo el Jersey Club que es una mezcla de hijos con un poco de terno está durísimo el instrumental también quedó brutal el productor le hizo un buen trabajo lo recomiendo ya lo veremos primeras veces sí ese es el tercer tema el tercero ese es el tema Cristian justamente eso le quería preguntar porque mencionas mucho le quería preguntar mencionas mucho la palabra versátil si es que tal vez en tu disco veremos una versatilidad de música sí por ejemplo en el disco lo que he hecho es como mi carta de presentación de decir vengo desde aquí ¿sabes? se llama la cuna porque Lebrija es la cuna de la gramática cuna del flamenco cuna del vino allí de la alfarería se lleva todo por delante entonces yo lo que he querido es jugar con todos los ritmos posibles sin salirme porque me gusta mucho seguir la línea de rap del flamenco de todo rollo ese pero no me gusta tampoco sacar temas demasiado comerciales que que vayan contra mis principios ¿sabes? no me hace gracia tú para venir a hacer radio llenaste un formulario sí señores esto va a ser un spoiler muchas personas me preguntan a mí por las redes por las redes de hacer radio a veces van a mi perfil personal ¿y cómo venías a hacer radio? y hay un formulario que hay que rellenar señores para venir a hacer radio solamente tienen que rellenar el formulario que está en el perfil de Instagram de hacer radio show está ahí el formulario solamente cliquea y eso te lleva a un a un archivo a un archivo y un formulario sí un formulario tus datos y te piden tus datos y ahí producción se pone en contacto supongo que fue así ¿no? así fue producción se pone en contacto con ustedes así que para venir a hacer radio es muy sencillo va a la página de hacer radio show y ahí está el formulario en la biografía de hacer radio show y no tienen que hacer más nada que alguien esté por ahí diciendo para venir no porque hay mucha gente por ahí claro que se piensa a lo mejor que tiene que llamarlo a alguien exacto con que se apunte a la base de datos ya está espérame tú que tenías una pregunta para los productores de donde ustedes son supongo que hay más raperos más cantantes más promesas ¿por qué ustedes decidieron apoyarlo a él? ¿qué vieron en él? bueno pues yo por ejemplo no lo conocía de nada y fue por lo del Dani que creo que subiste tú una historia de Instagram y respondí a raíz del tema de mi colega el que falleció pues yo hice como un reel para Instagram para promocionar los temas y se viralizó pero de loco y ya él contactó conmigo y me dijo Kiyo ¿qué pasa? que grande cuando cuando quiera hacemos algo juntos coincidimos después en un cumpleaños una fiesta de cumpleaños y lo vi que estaba él pinchando porque es DJ aparte de productos y me acerqué y le dije Kiyo ¿qué pasa? ¿cómo está la cosa? al final hablamos para acá para allá empezamos a hablar de la música y hasta hoy tú sabías que tú me acuerdas que yo hace nueve años por ahí más o menos yo describí o no cuántos artistas para yo sumarme a su proyecto musical y yo recuerdo que hubo uno que me respondió pero me respondió como que él me estaba haciendo un favor a mí o sea yo quería sumarme a su proyecto hacerle vídeo y toda movida y así yo a través de él yo también me expongo ¿sabes? cuando eso yo no tenía planeado hacerse real tenía planeado hacer el vídeo y ese pana me rechazó y yo estoy seguro que ahora se está lamentando 100% 100% y me acuerdo a eso nunca pierda la esperanza de sumarse a personas que lo ayuden a llegar a donde ustedes quieren llegar ¿sabes? porque me acordaste de eso ¿sabes? justamente yo describí ese y ahora mismo estará arrepintiendo no sé pero estoy casi seguro de que me ve y dice mira este perro me escribió una vez y no yo sé la respuesta pero la voy a hacer ¿ustedes creen que va a llegar lejos? sí, sí, sí 100% hombre vinieron los tres eso lo confirma o sea no creo que los tres estén equivocados y el transporte ¿cómo habrá sido? no sé supongo en avión 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 desde Sevilla porque hay veces que para llegar al aeropuerto hay que coger un animal tú hablaste antes de que tu tema el que más se te bueno el que se te viralizó era era de tu colega que falleció yo yo no lo he escuchado pero entiendo que ese tema tiene que ser muy crudo o muy duro y agregándome un poquito a eso perdón ¿está aquí en el concierto? ¿el tema? ¿sí? no bueno ¿tú crees que en el panorama del rap ya no hay esa crudeza ya no sé ya las letras no son tan duras que por eso destacó Cancervero que ya no hay esos raperos que son tan crudos tan duros y muestran la realidad así ¿los hay? ¿cuáles? ¿cuáles? por ejemplo dime tres por ejemplo de los raperos que más influyó a mí en todo desde chico es Totequin pero actuales 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 Totequin has sacado discos hace poco sí pero es un vieja escuela es un vieja escuela Totequin es un vieja escuela vale 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 no no Totequin es un vieja escuela vale vale Totequin lo escuchaba yo también cuando era un crío vale vale no pasaba años actuales Ayazipro no tiene pelo en la lengua para mí dicen te lo compro te lo compro me meten mucha política por medio Lía Cali Lía Cali eso es una maravilla de mujer eso Fernando Costa por ejemplo también es durísimo lo que pasa que también hace Fernando Costa tiene muchísimo flow y mucha versatilidad para meterse en el ritmo que quiera también y por eso con el flow que tiene puede hacer el tributo más cantado pero cuando se pone duro se pone duro Busto tú bueno hay muchos raperos que mencionan en sus raps le tiran mierda a la política ¿tú crees que eso ya es como un tren o algo de moda ya que van sacando? yo creo que a lo mejor algunos lo harán por moda y eso pero yo creo que el rap nació de esa necesidad al final el rap del barrio que nació allí en Estados Unidos fue como para decirle a los gobernantes aquí estamos nosotros viniendo de este barrio podemos hacer lo que ustedes están haciendo y vestirnos con lo que ustedes de vestir y utilizar vuestros coches y yo creo que es la necesidad de protestar al final el rap y en el caso tuyo por ejemplo ¿de qué escucharíamos en tu rap? pues depende también tengo letras que son protestas y también tengo letras de superación y me gusta mucho también hacer temas enérgicos que le dé a la gente creatividad y ganar hacer cosas vamos con la última pregunta que luego nos vamos con siempre vale Busto quiero que respondas mirando a tu cámara cuando un artista es emergente y está empezando siempre tiene esta dificultad de que es difícil que le muestren a las nuevas personas porque la gente normalmente está acostumbrada a escuchar al artista del momento el más mainstream ¿por qué la gente debería escucharte a ti? y míralo a la cámara para que salga a esa cámara ¿por qué tienen que escuchar a Busto y no al que está famoso que está pegado de ahora? yo creo que a mí la gente me tiene que escuchar por la versatilidad que yo tengo a la hora de hacer mis letras la verdad que yo creo que me atrevo a decir que muy poca gente del panorama se atreve a meterse en los ritmos que yo me meto en no hacerlo fácil siempre y también la capacidad de superación que yo he tenido que lo muestro también en alguna de mis letras eso puede ayudar a muchísima gente y mi música cien por cien que ayuda a la gente que lo esté pasando cien por cien que yo me voy a dar un aplauso a ese hombre vale y hablando de música ahora vamos a la parte del concierto donde vamos a invitar a tu doble ¿cómo te llamas Ray? que tú no me dices tu nombre chulo yo Frank Parra Frank ahora necesito que tú te me sientes aquí porque ahora vamos a la movida que vinimos vamos al lío vamos al lío siéntate aquí Euro ¿estás preparado para que me presentes a tu hombre? vamos a darle yo gente esto es AC Radio Show venimos con Busto Zumba yo soy el Busto algunas veces te pasa mano vivo como quiero me la suda el dinero siempre tropieza por ir el primero subo una historia a la amiga con celos quiero una modera que se ponga fin y la agarre del pelo me escupe en la cara les doy caramelo tú no la mueves yo la llevo al cielo vivo como quiero me la suda el dinero siempre tropieza por ir el primero subo una historia a la amiga con celos quiero una modelo que se ponga fin y la agarre del pelo me escupe en la cara les doy caramelo tú no la mueves yo la llevo al cielo no te conozco ni me saludes no me molesto estoy en las nubes siempre firme no me detuve fumo calidad pero ya no sube me ofrece algo pa' que le ayude no eres serio normal que dudes estoy delante una llamada la peña acude están perdidos juegan mis cartas quede conmigo lleva mi marca disparo al suelo veo como sartan arrima al cielo por los que faltan me cogen celos pero le encanta no cogen vuelo no comen tarta no lo uses tanto al final te harta todo el dinero sin que respaldan ahora respeten uno de los míos te hace por siete pasamos más rápido se va a ser vete llegando a los treinta no suelta chupete llego al equipo me da brazalete no puede jugar demasiado paquete saca la pistola pero es de juguete me da buenas vibras este año promete con esa cara me hace dudar lo quiero ahora no se espera actitud muy rara me hace pensar hace en el nudo no puede pensar tarde o temprano vas a apagar estoy tranquilo me va a llegar tan muy subido vas a pillar unos hace otros habla miramos atrás y lo vemos todo oscuro no veamos nada bueno en el camino siempre vemos algo del lugar final por eso si la oportunidad no llega yo soy el que crea la oportunidad ahora ven como volamos no es por la music es por los gramos por lo que pasamos lo que no pensamos los tengo de frente cambian de tramo soy inteligente cambia de plano no soy consciente de lo que gano los tuyos mienten normal que ríjamos cuido lo que tengo voy por los demás llevamos dos horas siempre piden manos levantan cabeza siempre están atrás ni tiempo a girarme sé que están detrás mañana será otro día están creciendo solo son crías estuve haciendo mientras dormía no pilláis nada mente vacía vivo como quiero me la suda el dinero siempre tropieza por ir el primero subo una historia la amiga con celos quiero una modelo que se ponga fina y la agarre del pelo me escupe en la cara le doy caramelo tú no la mueves yo la llevo al cielo vivo como quiero me la suda el dinero siempre tropieza por ir el primero subo una historia la amiga con celos quiero una modelo que se ponga fina y la agarre del pelo me escupe en la cara le doy caramelo tú no la mueves yo la llevo al cielo yeah mano yo dándole vuelta a la base y a ir probando cosas ya tengo escrito con cachillo cogería y no la haría muy larga la haría de 3 minutos 3 minutos y poco y a esta altura no hace falta de decir quién soy bueno ahora vamos a presentar el temita que es al este jueves nuevo tema último adelanto del disco con mi hermano Dorian que no ha podido venir suéltamela suéltamela desde el bajo del guá y alfareros en la ciudad y de jornalero en busca del pan se oyen mucho bla bla pero a mi Ardoria no da igual le brija nueva potencial en rap así que empieza a escuchar empieza a escuchar desde 2002 ando por culo en hija la firma tachará los bolos cortarán hasta que interesen nuestras cifras y se empiecen a lucrar esto es amor por lo nuestro no como putas de box hablamos de los barrios para darle más voz me muevo inteligente no pude ser veloz los gatitos ya no juegan con un lobo feroz jugaron a ser rapero ya no quieren ser rapero son pijos disfrazados buscando ganar dinero son hijos que descienden de la nobleza y el clero esto va de sentimientos no de llenar el ropero nosotros nos quedamos entre letras y bodega entre Cádiz y Sevilla donde el arte no se niega donde tu pandilla ya no sabe a lo que juega a familias desesperadas porque a medio mes nos llega nos juntamos pa' fumar y a veces catamos vino se pasa por la cabeza cual será mi destino pienso en retroceder volver a ser lo que fuimos pero el tiempo no da tregua me conozco el camino sentado esperándote en mi esquina del ring todo en la vida se paga y tu me debes mucho a mi crecí con el trote por eso me llaman king si estás cerca de mi cuello me pongo a más de mil cada frase un lingote encerrado entre barrote intento no mirar tu escote o al menos que no se note es que ahora es que el Quijote más iglesias a hacer pandemia rebrote ya saldrá la mierda a flote por mucho que lo creas no es cuestión de suerte constancia y disciplina no puedes detenerte no cierro la boca porque algo pueda ofenderte sigo cuestionándome que es eso de la muerte que es eso de la muerte que es que es eso de la muerte que es yo 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 desde el bajo del guá y alfaneros en la ciudad y de jornaleros en busca del pan se oyen mucho bla bla pero a nosotros no da igual le brija nueva potencia en el rap así que empieza a escuchar empieza a escuchar desde 2002 dando por tu lonjija las firmas tacharán los bolos cortarán hasta que intereses nuestras cifras se empiecen a lucrar jah yeah yeah jah 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 estábamos empezando ya deseaban que saliera de la pista lo dice mi gente lo dice tu gente no han visto personas que más se resistan le dimos la vuelta tres veces en una salida tu nombre es la lista mira bien por donde anda están esperando por si te despisto todavía no me explico todavía no me explico no pasa de moda por mucho que joda llego en mi hora soy el favorito estábamos desesperados pero sabía que ya estaba escrito ahora me pongo la base le canto al oído yo mismo me cito quería que la place bonito con el tiempo cambio de opinión por su cara me derrito es mi única tentación a veces voy tan drogado no encuentro esa sensación otras me quedo callado dejo que hable el corazón no puedo olvidar la primera vez que te vi pasando parece que fue allí sentí que iba a ganar pero toca aprender nos siguen engañando con que no va a doble nunca compare nunca compare ni me buscaron ni me buscaron creen que me olvidé a pesar de todo yo siempre charlé por esos actos me diferencié vio y errores ya los repasé pa' ver el pasado nunca me giré la vida golpea la pongo a mis pies por lo que se fueron por ellos la re duele pensar que de nada sirvió todos se quedan primeras veces y hasta el amor es un contrato que está firmado por jueces todavía no ha entrado el primer gol pero si salgo la grada enloquece cuando ven como se mueve el balón están deseando que el partido empiece pa' mi todos los días son un martes 13 se te hace mayor pero nunca crece viene a buscar intereses de nadie me fío y menos de ese siguen intentando que no me exprese que me vuelva loco y algún día le rece pero chiloco te hace meses soba por la boca y no soy pa' tanto entre nosotros existe un transato tu piba te olvida mientras yo canto no gastes saliva no tienes impacto tengo de sobra no te comparto tu si compartes la tengo en mi cuarto viendo vuestro llanto yo juego sin cartas y siempre descarto llego donde quiero tengo los contactos y siempre que sueno se esconden en lo santo a veces me paso por no tener tacto otras me dicen que soy un encanto cargar lo que quieras el peso lo aguanto no me digas a mi dime cuánto trato cerrado golpes compactos estoy cansado solo quiero adelante ahora no quieres ni verme las redes me recomiendan no te pido que lo sepas me sobra con que lo entiendan siempre que abro la boca hago que vente se ofenda pero no tengo la culpa no quiero que de mi dependan algunos se dejan la vida otros pasan el rato nos tropezamos diez veces nunca sabéis ese dato por suerte siempre estoy arriba hasta dolido de chaco cuando voy a coger sueños desaparece su retrato no puedo olvidar la primera vez que te vi pasando parece que fue ayer sentí que iba a ganar pero toco aprender nos siguen engañando con que no me adole no se va el dolor distintas razones pa' llegar a mi existen condiciones salgo a la calle me siguen con drones nunca he vivido con limitaciones cada cual tiene sus posiciones no me conoce no me cuestione de lo que dijiste escuché esta impresión quiero dinero dame soluciones mis errores los pago a nadie vendí no me pregunte por qué soy así a la primera siempre lo vencí la tengo encima me acuerdo de ti de aquella primera vez que te vi cuando me hizo falta nunca lo pedí solo me acuerdo de lo que perdí hago lo que quiero y todos vienen a mi a nadie vendí solo me acuerdo de lo que perdí al final todos vienen a mi así va esto no hace radio así se rapea así va esto así va esto así va esto así va así va esto esperar la aceptación del resto quedarse callado ante comentarios siniestros estar expuesto a que siempre haya repuesto por eso cada vez que me preguntan no contesto les digo así va esto se matan por supuesto ahora los alumnos están enseñando al maestro siempre opinan los puestos no quieren ser honestos intento entenderte pero baby mucho techo escucho comentarios da pereza responderlo para un ciego no hay color para ti es difícil verlo el producto es bueno tienes que saber moverlo sabemos lo que quieres te falta reconocerlo nos abres la puerta pero entramos a patadas la gente de dentro nos mira de forma rara conversaciones cortas con la agidad bien clara con ojos en la nuca vigilando al que dispara ni piensan intentarlo le están esperando 20 si lo pillamos solo con la cabeza siente hacemos la pelota la razón para el que miente te falta valor pero espero que lo intente de sobra sabéis como funcionan aquí las cosas no hay oro lo que reluce no he visto el color de rosa al menos sonríe y pa la foto posa de lejos se te nota la sonrisa nerviosa pa que quieres que hablemos si no sabemos mentir acabamos desnudos sin saber que decir el mundo se hace pequeño ya no tengo a donde ir la noche se hace mas larga cuando no puedes dormir paciencia tienes mucha mas inteligencia hay mas creyentes en la iglesia que en la ciencia a veces parece que vivimos por inercia todo es muy bonito hasta que reparten la herencia que inventen ellos nosotros opinaremos lo escucharemos su vida arreglaremos a veces hay que rechar pa ver resultados buenos no vengas a molestar que ya no te escucharemos rompo las reglas invento mas normas del juego no te vayas lejos quiero verte no lo niego el silencio no es el mismo cuando yo soy el que llego quien se tapa en un rebaño tiene algo de borreo en el banquillo hay repuesto y no hablo de deporte a veces doy lo que recibo espero que no te importe liquida tu recibo con lo que hay en el importe no hagas que te busquen que amanezca lleno de corte en sus conversaciones siempre te hablan de cero de que han sido muy malos follando a grupos enteros yo les hablo de respeto de luchar por lo que quiero por eso le busco un hueco y se ponen hasta el dinero porque puedo porque quiero mover fichas del tablero influir en esa peña que vive en el desespero demostrarle los valores que muchos nunca tuvieron y si te preguntan niña yo siempre estuve el primero me puse pa ello se hizo el silencio firma los papeles ella mismo sentencia haces lo que quiero nunca estuvo precio no te parto la cara te tengo algo de aprecio así va esto saca las cosas de contexto te lo quito te lo presto me lo callo y no protesto agacha la cabeza nunca hagas malos gestos pásate de lucha aprenderás como va esto con el parra así va esto así va esto muchísimas gracias terminaste encendido te costó un poquito en el segundo tema creo que fue pero que te quedó bien eso lo vamos a decir a giufluido a giufluido cristian empezamos contigo impresiones busto si si lo bien que me hace venir una entrevista es porque disfruto de la música en vivo y cuando un artista pues es muy versátil en el mundo musical eso hace que un artista pues sea un poco completo bueno en este caso el caso tuyo ahora tú mencionaste en una de tus letras que en un producto bueno hay que saberlo mover y en este caso tuyo pues yo creo que tú eres un producto tienes un buen potencial y solamente hay que saber explotarlo tu talento y nada y saber moverlo pero por eso por eso vino a hacer radio como cuando mueves kilos ¿no? ya te gustó la barra lleva doble sentido la barra lleva doble sentido siempre da menos un kilo de tenera un kilo de arroz tío Ayrton impresiones yo he de decir que a diferencia de Rush y de Eurobloque yo no soy súper fanático del rap pero tus canciones tienen una chispa tío que te hace mover y tiene una energía aunque tengas unas pistas que has tirado de que es más under más antiguo han sido top se escucha tus letras molan tío muchísimas gracias y que tienes talento también Euro bueno viene la crítica viene la crítica eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta vamos a ver las pistas están brutales incluso la última me encantó estaba muy muy guapa tío pero te me faltó más te podría decir más crudeza o más o vi todas las letras como muy limpias no vi un taco ni una palabrota no 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 pero esa es a que me refiero a mi me faltó esa soltura de no cohibirte a lo mejor te cohibes escribiendo de no cohibirte a la hora de decir un taco o decir lo que sea yo sentí como que estaba todo demasiado limpio era muy impoluto todo pero tú te hiciste viral por una por una bueno por una música verdad y no lo hemos escuchado no sé si lo puedas soltar un poco tal vez ahí escuchas la crueldad que te pides el tema que me dice Virá es hablando sobre la muerte del chaval entonces un poco delicado es un tristón sí sí estamos muy arriba claro es triste te entiendo lo que tú quieres decir al final es que depende de lo que me pida la instrumenta lo que pasa es que tú diste un reflejo de tu música tú eres reflejo de tu música o tu música es reflejo tuyo claro entonces claro como a ti se te ve que era un chaval bueno buenorro van por ahí dos tiros que te he acostumbrado a escuchar aquí algo más más crudo a Euro le gustan los maleantes testa nalga no no por otra parte agradezco que no hayas cantado que si tengo una pistola que si mato no sé quién pero no tiene que ver aparte de que tampoco me gusta hombre es que no me gusta vacilar tampoco de lo que he hecho y lo que he dejado de hacer y todo rollo pero si quisiera pudiera escribir sobre lo que quisiera sobre el duro y todo rollo pero no sé intento como ayudar más con mis letras que que hacer que los chavales se crean en vez de hacer que los chavales se crean algo que no es porque por ejemplo la música para mí en mi opinión ha influido demasiado en los chavales de la sociedad porque ahora tú ves a los niños y todos se creen entonces creen que venden temas o que son me entiendes ahí está ahí está y aunque yo lo haya hecho lo haya dejado de hacer no quiero influir en eso tampoco de los chavales prefiero que se saquen un grado medio a que compren medio gramo que es como es una barra es una barra de del pequeño está buena la barra eh caviar bueno gusto esto la música que yo escuché ahora escuchamos todo está impecable ahí no hay diqueteta nalga tiro ahí no hubo un tiro por eso quizás no se pega no 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 es que necesitamos una música limpia así lo vi muy profesional no es haciendo la pelota porque tú sabes que yo soy muy crítico no no a mí me gusta que me digan las cosas eso de necesitamos música así no tampoco no no necesitamos música limpia no no entonces tú en el cine vas a quitar todas las de acción todas las todas las música digo todas las tiene que haber de todo tiene que haber de todo tiene que haber de todo pero no él con su música limpia por lo menos a mí me gusta gusto quiero decirte que me gustaste butísimo barron un barron también un barron también ¿tú cómo te viste? ¿tú cómo ves tú? se puede hacer mejor pero todo mejorable claramente todo mejorable en la vida pero bien suelto y siguiendo los ritmos del compadre y allá los productores ¿cómo vieron su pupito aquí? muy bien muy bien muy bien ¿sí no? ¿compañero? bien bien ha hecho de lujo muy bien tú sabes que ellos no van a decir otra cosa claro no van adelante mía adelante mía no van a decir si la producción es suya ¿qué va a decir? ¿qué está mal? no pero él no él ¿qué tú dijiste? es mejorable claro es una crítica es mejorable todo se puede mejorar todo se puede mejorar pero él fue él dio eso que tú estabas buscando es mejorable ellos quizás lo ven que está bien lo ven así que es aceptable él lo ven mejorable hace ¿a qué le gustó? pero hay que entender que es parte del proyecto como artista que tiene que ir evolucionando y él se hace cuenta los sitios donde tiene que mejorar y tiene que ser un poco más duro pero eso es parte del desarrollo claro te lo va a ir pidiendo la música propia él mismo se va a autoexigir eso claro ¿qué tú ibas a decir? ah no que yo quería felicitarlo a él también mira por el chiste de él me olvidé de decirte que tienes un timbre muy sobrio de verdad y eso hace que bueno tenga un match entre ustedes ¿a qué te gustó? yo realmente por ejemplo también que tengo letras y letras ¿sabes? que también en el disco por ejemplo hay algunas letrillas más de eso pero que ahí está que me gusta más que el público se puede esperar de todo hay hay pero que me gusta más influir de otra manera en vez de que los niños hagan los malos cuando no lo son ¿sabes? no te dejes influencia de él no la insucia no, no, no ya sé no, no, no creo que ¿quieres? ¿y vas a mencionar el...? en relación a lo que me has dicho de mi timbre de voz y todo el rollo yo realmente no soy ni vocalista yo soy productor también tuyo claro él y él son los dos bueno pues pero igual la práctica que está así pero al final todos los bolos ha venido a piñón pero te voy a decir una cosa tú sabes cómo empezaste pero no cómo va a terminar yo empecé como filmaker y mírame estoy sentado enfrente de un micrófono que yo no quería estar y yo empecé ahí atrás y mira dónde estoy posiblemente vuelva ahí atrás posiblemente vuelva ahí atrás y yo para rabia te voy a tener que hacer canción yo también ya que está ¿no? una colab una colab un raflamenquito eso viene raflamenquito tú sabías que la opinión de ella es muy importante ¿no? sabemos que la opinión es muy importante pero aquí hay una opinión que es la que vamos la que aprueba todo que es la opinión del público así que vamos a pedir al público que haga su magia señores si les gustó el contenido no se olviden darle me gusta hacerlo viral se lo merece un chaval que viene con una música limpia viene con su equipo de trabajo o desde muy lejos y ustedes luego que no le hagan caso ¿sabes? porque ustedes son a veces medio cabrones así que vamos a hacer a gusto viral y hagan la magia que ustedes saben hacer como siempre lo han hecho durante todo este tiempo que tenemos aquí presentando a artistas como gusto así que gusto te deseo toda suerte en el mundo muchísimas gracias ojalá y cumplan tus sueños un placer haber estado aquí porque han pasado artistas reconocidísimos y que yo he escuchado y que me han influido mucho agradecido de propiedad por estar aquí y me alegro muchísimo que haya pasado eso porque justamente por eso estás tú aquí 100% así que nada ojalá y tú sigas motivando motivando a otra persona a que se sienten en esa silla con tu éxito que si tú triunfas nosotros triunfamos eso seguro eso seguro así que nada muchachones muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias Yatrado productores compañeros muchísimas gracias allá vete a la mierda y ustedes muchísimas gracias por estar ahí y con ese pedazo de concierto más un bicocho hasta mañana a las 8 yo tengo